¿Cómo están mis queridos hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. Hoy es un día muy lindo para cada uno de nosotros. Yo estoy contenta. Todo el mundo estamos contentos porque es... ¿Qué día es, Alex? Ah, hoy día es el día del Señor, mis hermanos. El día sábado que el Señor se paró para cada uno de nosotros para poder, apartando de muchas cosas y concentrarnos principalmente en nuestro Dios Todo Poderoso. ¿Y tú, Priscila, cómo te encuentras? Yo estoy muy contenta, muy feliz, gozosa porque es día sábado, un día que hace la diferencia a los demás días. Y sabemos que ustedes también, mis hermanos, desde sus casas que nos miran por esta plataforma de YouTube, yo sé que ustedes están muy felices y contentos de poder seguir la transmisión de este culto de adoración a nuestro Dios. Así mismo también saludar a mis amigos que nos siguen por medio de esta plataforma, que el Señor Todo Poderoso bendiga sus anhelos, sus objetivos y precisamente bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué te parece para empezar este culto de adoración de Escuela Sabática? Vamos a escuchar el himno 308, Dios Descendió. Me parece muy bien. Continuando con este programa, vamos a escuchar las notas de este precioso himno. Para la gloria y honra del Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz, cuando en tinieblas al verme andar. en sus biblias en el libro de isaías capítulo 25 el versículo 9 que nos dice lo siguiente y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro dios te hemos esperado y nos salvarán este es jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación y con este precioso versículo hermanos allí donde estamos pues vamos a orar vamos a comunicarnos con nuestro dios padre eterno del cielo y de la tierra alabado y glorificado es tu nombre señor gracias padre gracias por este día maravilloso que tú nos da señor por un sábado más que tú nos regalas señor porque cada mañana al despertar señor tú nos regalas nuevas oportunidades en este mundo señor nos das una página en blanco señor para seguir adelante contigo amado dios gracias señor por tus bondades gracias por tu amor gracias por tu misericordia amado dios te pedimos el perdón de nuestros pecados señor sabemos señor que nosotros somos seres imperfectos pero que a pesar de serlo así nos ama señor gracias señor por enviar a tu hijo amado cristo jesús a morir en la cruz del calvario por cada uno de nosotros señor porque señor el ahora intercede por nosotros el ahora se muestra señor que murió por nosotros señor y acá tú también nos has dado señor ese gozo y privilegio de poder nosotros también interceder por nosotros mismos señor que maravilloso eres dios del cielo y de la tierra te pedimos que tú bendigas este programa señor que con mucho amor está preparado para honrarte para glorificarte y para alabarte señor bendice padre amado cada uno de tus hijos en este mundo y en esta tierra que de acuerdo a tu divina y santa voluntad señor tú puedas suplir cada necesidad que hay señor en cada uno de ellos te pedimos señor tu presencia y te invitamos que te quedes con nosotros padre amado en el nombre de jesús amén hermanos continuando con la formación de escuelas damáticas vamos a escuchar un especial por parte de su mano leonel vamos a escuchar el talento que el señor le dio a los hermanos y Amén. 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 ¿Cuántos decimos amén por este precioso especial que nos trajo en esta mañana Leonel para alabar, para glorificar, honrar el nombre del Señor? Alabamos y glorificamos a nuestro Dios también, no solamente con alabanza, sino cuando también testificamos, cuando oramos, cuando hablamos del maravilloso amor de nuestro Dios. Y para continuar con el desarrollo de este programa, vamos a presentar el relato misionero titulado Un accidente transformador. Escuchémoslo. Historia para el 6 de febrero del año 2021. Un accidente transformador. Un accidente automovilístico acabó con las vacaciones de Olga y Román en el Mar Negro. La joven pareja llevaba apenas 3 años de casada y ese día conducían por las ciudades costeras, cuando Román se pasó la calle en la que tenía que haber girado. Enseguida redujo la velocidad y dio un giro completo para tomar el carril contrario y poder regresar. Sin embargo, al girar, un Mercedes blanco que pasaba a toda velocidad golpeó el automóvil de la pareja que dio varias vueltas hasta que finalmente se detuvo. Las ventanillas quedaron completamente rotas y las puertas no abrían. Olga y Román tuvieron que salir por una de las ventanillas rotas. Afortunadamente no sufrieron un solo rasguño, pero el automóvil sufrió pérdida total. Román y Olga miraron hacia el Mercedes. Este también estaba completamente destrozado, pero el conductor también estaba bien. Cuando llegó la policía, consideró que Román era el responsable del accidente, y él llevándose las manos a la cabeza pensó, tendremos que trabajar varios años para pagar ese Mercedes. En ese momento, Olga se dio cuenta que el accidente le saldría muy costoso. Román tenía apenas un seguro básico que no cubría la reparación de un automóvil tan costoso. Entonces Olga se alejó del lugar, entró en un viñedo que se encontraba junto a la carretera, y cayendo de rodillas, oró a Dios. Por favor, señor, ayúdanos. Luego abrió los ojos, se levantó y volvió hacia el lugar del accidente. Musa, el otro conductor, estaba completamente furioso y le reclamó a Román. Dame tu licencia. Cuando pagues mi automóvil, te la devolveré. Román le entregó su licencia de conducir. Cuando la policía terminó el papeleo, alguien recogió a Musa, pero Román y Olga no tenían forma de irse de allí. Mientras esperaban la grúa, se refugiaron en el viñedo para conversar. Habían vivido momentos tensos en su relación en las últimas semanas, y ahora las emociones se estaban desbordando por completo. Olga comprendió que estaban al borde del divorcio, así que oraron como pareja y le pidieron perdón a Dios, y también se perdonaron mutuamente. Esa noche, Román y Olga durmieron a orillas del mar. Por la mañana Musa los llamó y los invitó a quedarse en su casa. Él tenía otro automóvil y los ayudó a movilizarse durante la semana mientras resolvían la gestión del seguro y otros documentos legales. Más tarde, se sorprendió al saber que Román y Olga no comían carne, y su sorpresa aumentó cuando descubrió que tampoco bebían alcohol. —¿Ustedes son personas extrañas? —le dijo. —¿Qué son? —Somos adventistas del séptimo día —respondió Olga. —¿En serio? —dijo Musa. —Somos segundos adventistas que he conocido en mi vida. Musa no era cristiano y de hecho tenía dos esposas, pero le atormentaba la culpa y les confesó que había obligado a su segunda esposa a abortar apenas unos días antes del accidente. —Creo que el accidente fue un castigo de Dios —agregó. Apenas una semana antes del accidente, se había sentido cautivado por aquel Mercedes y había decidido comprarlo. Román y Olga llamaron a sus amigos de Saosky para pedirle el dinero prestado para poder pagar los gastos del automóvil. En tres días recaudaron el dinero que necesitaban, pero sus amigos seguían llamando para ofrecerles más dinero y para preguntarles si podían ayudar de alguna otra manera. Musa escuchaba los comentarios de las llamadas telefónicas y comenzó a llorar. —Soy rico —les dijo. —Tengo muchas conexiones y he ayudado a mucha gente a ganar mucho dinero, pero ninguno de mis amigos me ha llamado para preguntarme si estoy bien después del accidente. Ustedes son pobres, pero sus amigos se preocupan por ustedes. Al finalizar la semana, la pareja pudo pagarle a Musa lo que le debían y él le devolvió el permiso de conducir a Román. También les comentó que debía ir a otra ciudad durante unos días, precisamente a la misma ciudad a la que Román y Olga se dirigían cuando ocurrió el accidente. —¿Les gustaría quedarse conmigo? —les preguntó. Román y Olga pasaron los siguientes dos días en la casa más lujosa que habían visto en sus vidas y luego tomaron el tren de regreso a Saosky. El año siguiente fue muy difícil para la pareja, ya que debían pagar sus deudas, pero Olga agradeció a Dios por aquel accidente pues había salvado su matrimonio. Además, recibió un aumento de sueldo en su trabajo y Román consiguió un nuevo empleo con un salario mucho mayor que los ayudó para que pudieran pagar sus deudas en apenas un año. —Nunca hemos tenido necesidad de nada, dice Olga. Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. Olga fue una de las primeras niñas en matricularse en la Escuela Adventista de Saosky en el año 1993, cuando cursó allí el primer grado. Al terminar la secundaria se matriculó y se graduó en la Universidad Adventista de Saosky. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán en la Escuela Adventista de Saosky para construir su propio edificio en el campus de la Universidad Adventista. Actualmente el internado utiliza las instalaciones de la universidad, pero nuestras ofrendas permitirán que puedan tener ahora su propio edificio. Una vez más, gracias por sus generosas ofrendas. —Qué hermoso relato misionero, mis hermanos, que nos hace recapacitar, nos hace pensar cuán grande nos dio el poder de transformarnos en esta vida, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, entramos al centro de la Escuela Sabática y para eso voy a invitar a cada uno de mis hermanos y amigos invitados para que se puedan conectar a la plataforma SOM y se puedan contactar con sus maestros y hacer un repaso en las diferentes unidades de lección de la Escuela Sabática. Y voy a invitar a mi hermano Roberto Lezama con mi hermana Morelis, que tienen en esta semana la lección muy interesante. Jugar a ser Dios. El tiempo es con ustedes, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Estamos contentos de estar en esta mañana para tener el repaso de la lección. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, Morelis. Bienvenido a nuestra Escuela Sabática de hoy, sábado 6 de febrero. Ok. Y para comenzar, los invito para que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú has tenido para con nosotros hasta este momento. Ahora que vamos a comenzar el repaso de tu lección, Señor, queremos pedirte que tú nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, trayendo a nuestra mente todo lo que hemos estudiado a través de la semana. Y que todas esas enseñanzas las podamos hacer nuestras y ponerlas en práctica en nuestra vida para el beneficio de nuestra vida, de nuestra salvación y también para ayudar a otras personas, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección para esta semana, la lección número 6. Estamos estudiando el libro de Isaías y el título de la lección para esta semana es Juzgar a ser Dios. Y pues en esta semana hemos estudiado algo muy interesante porque se está hablando del juicio, se está hablando acerca de la redención, se está hablando de temas interesantes. Pero un punto que me llamó mucho la atención y que quisiera comenzar con eso es que estamos hablando acerca del origen de todos los males. Y para mí el origen de todos los males, según lo que nosotros hemos podido ver aquí, es el orgullo y la arrogancia. ¿Verdad? Y para nosotros introducir quisiera invitarlos para que pudiéramos leer de Isaías 14, de los versículos 12 al 14, un tema, unos versículos que están hablando acerca de un ser. Vamos a vamos a leer de estos versículos. Dice de la siguiente manera. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pues esto está describiendo lo que es el título de nuestra lección de esta mañana, el Juzgar a ser Dios. ¿A quién crees tú, Morelis, que se estaba refiriendo Isaías con estos versículos? Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí estos versículos porque ese versículo lo podemos encontrar en otros libros de la Biblia, ¿verdad? Y uno de esos libros es Ezequiel. Y investigando para poder comprender esa porción de la palabra, yo fui al libro El Conflicto Inminente, que habla en su primer capítulo el origen del mal y el dolor. Y en una parte de ese capítulo conseguí lo siguiente. Dice el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Dios era amado y referenciado por las huesteles celestiales. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Y Lucifer quiso tomar, quiso ocupar ese puesto, quiso ser semejante al Hijo de Dios. Entonces allí es donde nosotros podemos entender un poco más a qué se refiere este versículo de Isaías. Y es de origen del mal, pues del orgullo. Donde se originó el orgullo y la altivez. Exactamente, nos damos cuenta y pues ya lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, el daño que le hizo el orgullo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta aquí también que Lucifer, este querubín protector de los seres creados, el primero de los seres creados y era pues el que tenía una responsabilidad muy grande en el cielo. Y pues él en su ser, en su carácter, desarrolló lo que fue el orgullo, la arrogancia, la altivez. Y pues con todo eso, él utilizó el engaño para seducir a la tercera parte de los ángeles. Y ya nosotros conocemos la historia, todo lo que la Biblia nos habla acerca de eso, ¿verdad? Y el daño, el daño que le hizo eso al universo, porque no solo engañó a los ángeles del cielo, sino que toda esa maldad y todo ese engaño fue introducido a la tierra también, ¿verdad? Nos damos cuenta que él fue el primero que quiso jugar a ser Dios, como leímos en estos versículos. También, si nosotros vemos en la historia lo que ocurrió con Adán y Eva. Con Eva, ¿qué fue lo que utilizó? El engaño, ¿verdad? Él le dijo, no, si vas a ser, si comes de esto, vas a ser semejante a Dios. Él siempre el querer ocupar el lugar de Dios. Ya vemos el daño que eso le ha hecho. Y todo eso fue a través de las generaciones trayendo daño a la raza humana hasta traernos a la actualidad, en la condición en la que se encuentra la humanidad. Muchas personas por sus actitudes pretenden ser como Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando ponemos a Dios a un lado, queremos decirle a Dios que no nos interesa, que nosotros somos autosuficientes y pues quizás en nosotros, si se genera ese mismo rasgo que se generó en Lucifer, que es el orgullo, nosotros también estaríamos cometiendo el mismo error, el mismo pecado de querer ser como Dios. Entonces, esto es a manera de introducción lo que queríamos compartir con ustedes, el por qué lleva ese título, ¿verdad? Y lo hemos estudiado en la lección, el juzgar a ser Dios. Bueno, ya después de tener claro el origen del orgullo, el origen del pecado, nosotros viendo a una parte importante en la lección de esta semana, nosotros nos encontramos en el capítulo número 13, que habla acerca de la condenación de las naciones, ¿verdad? Y habla y me llamó algo muy interesante la atención, el versículo número 1 del capítulo 13 dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amor. Y si nosotros vamos al comentario bíblico en el libro de Isaías, nos dice que profecía quiere decir carga, ¿verdad? En el original que fue escrito el libro de Isaías. Entonces, me llamó mucho la atención porque primero se está refiriendo a que es un mensaje fuerte, el que está dando Isaías a las naciones. En este caso, Isaías está comenzando con Babilonia. Ahora, pues hay una pregunta. ¿Por qué será que Isaías está comenzando el juicio de las naciones con Babilonia? ¿Por qué crees tú, Morelia? Bueno, lo que yo he comprendido a través del estudio de la lección de esta semana es que, ¿por qué Babilonia? Y hay muchas razones del por qué Babilonia. La primera razón que pude comprender es que Babilonia fue una de las naciones que ejerció más daño, que hizo más daño, que ejerció más su poder, su persecución contra el pueblo de Dios. Porque recordemos que Babilonia tomó como cautivo a Jerusalén y llevó a muchos a la cautividad, o sea, los esclavizó. Pero otro de los detalles que también podemos ver es que el origen de Babilonia, porque si nosotros estudiamos el significado de este nombre, del nombre de esta nación, podemos ver y comprender que se originó cuando, después del diluvio, cuando en Babel quisieron construir ese gran monumento, esa gran torre, cuál era el pensamiento de estos constructores que querían llegar a la altura del Altísimo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que Satanás, o sea, desde su plan de introducir el engaño en la tierra a través de Adán y Eva, siempre quiso inculcar ese pensamiento al ser humano de ser semejante al Altísimo. Y Babilonia, esa era una de las características que tenía. Los grandes reyes de Babilonia se caracterizaban por tener ese ímpeto, ese temperamento. Y si no, bueno, podemos ver a Nabucodonosor cuando tuvo ese sueño que Daniel le reveló que cada parte de su cuerpo representaba un reino, pero sin embargo él quiso construir toda la estatua de oro porque él quería que su reino prevaleciera eternamente y él estaba seguro de que su reino iba a prevalecer eternamente. Entonces ahí vemos la característica del por qué ese juicio que se estaba haciendo hacia Babilonia. Eso es lo que yo puedo decir que aprendí de esta lección tan interesante. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo y yo iría también un poquito más profundo. O sea, el significado espiritual que tiene Babilonia, ¿verdad? Porque nosotros vemos que en las profecías, no solo en Isaías, en Daniel y en Apocalipsis, se menciona ese lenguaje espiritual, ese mensaje, ese lenguaje simbólico que representa todas las frases que se utilizan allí. Y vemos que en Apocalipsis se refiere a Babilonia como pues esta nación o este poder que está en contra de Dios. Y ya sabemos nosotros a quién representa Babilonia, representa confusión, representa pues el reinado de Satanás aquí en la tierra. O sea, son simplemente las personas o las naciones que están en contra de Dios. ¿Y por qué comienza con Babilonia? Porque como tú dijiste exactamente, fue una de las naciones que oprimió mucho al pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, que, perdona que te interrumpa, podríamos decir que este juicio que se reveló en contra de Babilonia, no era solamente, o sea, no quedó registrado en la palabra de Dios, solamente como algo histórico para esta ciudad, sino que también representa un juicio para la Babilonia espiritual, ¿verdad? O sea, la Babilonia que nosotros a través de Apocalipsis podemos comprender que actualmente existe. Entonces podríamos entender que esa profecía se puede aplicar también para el futuro. Para el tiempo del fin, exactamente. Y algo interesante, pues yendo al libro de Isaías, si nosotros vemos allí y algo que me llamó mucho la atención es que Isaías cuando hizo esta profecía, pues quizás nadie lo hubiese creído. ¿Por qué? Porque en ese momento Babilonia tenía un auge muy grande, era una de las naciones más poderosas, como tú mencionaste la estatua de Nabucodonosor, el sueño de la estatua. Una de las naciones que representaba el oro, la cabeza, era Babilonia, ¿verdad? Y era el poder que tenía en el mundo conocido, pues de la época. Y nos damos cuenta aquí que cuando Isaías hace esa profecía, podemos leerlo en el versículo número 19 de Isaías 13, dice Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. O sea, esa era la profecía, iba a ser destruida por completo. Pues quizás en la época en la que vivió Isaías, eso la gente hubiese pensado, bueno, tú estás loco, que era imposible, así como pasó también con Noé. ¿Verdad? Cuando el diluvio, nadie le creía que eso iba a pasar. Y dice allí que dice en el versículo número 20, Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores, ni tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Y pues si nosotros vemos a través de la historia, nos podemos dar cuenta que Babilonia realmente, cuando vino la destrucción, y también lo vimos en la lección, cuando habla, cuando el rey Belsasar, cuando Daniel estaba de los cautivos del pueblo de Dios que estaban en Babilonia, el rey Belsasar mandó a traer, hizo una gran fiesta, y mandó a traer los utensilios, y bebió vino en las copas, en los utensilios del templo de Jerusalén. Entonces recordamos que allí apareció una mano en la pared y escribió un escrito. Y pues, si nosotros vamos a Daniel 5, podemos ver qué significaba ese escrito. O sea, que ahí se estaba como cumpliendo la profecía de Isaías. La profecía de Isaías en ese momento, porque recordamos que lo que escribió el dedo, la mano allí en la pared, era Menemene Tekeluparsin, que quiere decir, tu puesto, tu reino ha sido contado y ha sido llegado a su fin, ¿verdad? Y pues, si nosotros leemos todo el libro de Daniel, ya conocemos la historia, que en esa misma noche, el rey Belsasar fue tomado por los Medos y los Persas, y de allí en adelante siguió el cumplimiento de esa profecía. Pero hay algo importante que debemos resaltar, que también lo menciona Isaías, y es que el reino había blasfemado en contra de Dios. Y la blasfemia, o sea, se cumplió cuando ellos usaron los utensilios del templo de Jerusalén para profanarlo y para usarlo según su deleite. Entonces, ahí vemos cómo se cumplen las profecías y cómo se cumplen los juicios de Dios. Exactamente. Bueno, y avanzando un poco con el repaso de la lección, nos podemos dar cuenta aquí que ya hemos hablado acerca del origen del mal, del orgullo, todos los daños que le ha hecho a la humanidad. Y en el capítulo número 13, hablando acerca del juicio de las naciones, hay un versículo que me llamó mucho la atención y yo sé que los hermanos quizás también tienen esa misma inquietud. El versículo número 9 nos dice He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahora, ¿qué crees tú a qué se está refiriendo Isaías con el día de Jehová? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, yo, o sea, lo que puedo entender a través de esa expresión de Isaías que el día de Jehová es un día en el que toda obra se traerá a juicio, ¿verdad? O sea, que se ejecutará un juicio. Y bueno, ¿por qué se ejecutará un juicio? Bueno, porque tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, de nuestro proceder, es lo que yo entiendo. Y quizás ese día, no sé, también podríamos hablar que ese día se acaba la misericordia de Jehová también con su pueblo. O sea, ahí para mí abarca diferentes aspectos. ¿Tú qué piensas? Bueno, realmente es así porque nosotros estamos viendo que Isaías está haciendo una profecía, un anuncio. Como dice Isaías 13.1, es una carga, una carga pesada. O sea, es un mensaje fuerte. Pero también si nosotros lo aplicamos a nuestra vida personal, nosotros podríamos entender que el día de Jehová, si nosotros vamos al comentario bíblico, nos podemos dar cuenta que es cuando ya se va a ejecutar la sentencia, cuando ya se cierra el tiempo de gracia, ¿verdad? Ya cuando no hay más nada que hacer, ya como pasó cuando el arca, cuando se cerró la puerta, cuando el ángel cerró la puerta. Ya ahí no pudo entrar. Ya aunque la gente tocó y reclamó y ya no había más gracia, ¿verdad? Entonces, si nosotros traemos ese mensaje a nosotros a la actualidad, podríamos entender que no debemos asustarnos del día de Jehová. Al contrario, debemos proclamar el día de salvación. ¿Y cuándo crees tú que es el día de salvación? Bueno, para mí el día de salvación es ahora. Exactamente, es hoy. Porque mañana no sabemos qué puede pasar. Porque mañana no sabemos qué puede pasar. Y eso es para que nosotros reflexionemos. O sea, no debemos preocuparnos. Es importante conocer las profecías. Pero cuando nosotros entendemos el propósito es porque todo tiene un tiempo para Dios, ¿verdad? Y Dios, así como vemos aquí en el libro de Isaías, Él tenía un tiempo ya contado para Babilonia. Así como tiene un tiempo contado para este mundo. Para cada uno de nosotros también. Y ya cuando sea el día de Jehová, el día que Él muestre su ira, es porque Él nos ha dado el tiempo, el día de salvación que es hoy. Así como tú dices, o sea, el día de nosotros estar a cuenta con Dios, el día de salvarnos es hoy porque mañana no sabemos. Así que es una invitación, una reflexión, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que debemos proclamar el día de salvación. Porque nosotros, entendiendo un poco, ya vimos los rasgos de la característica de Babilonia, de quién dirige a Babilonia, que es Lucifer desde el cielo. Pero también nosotros podemos ver cuáles son los rasgos del reino de Dios. Y hay unos textos que quisiera compartir con ustedes rápidamente, que me gustaron mucho, que los menciona la lección en Mateo 11, 29. Nos dice, Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí nosotros nos podemos ver la contraparte, lo contrario de cómo es el reino de Dios, ¿verdad? O sea, el carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces también en Juan... En opuesto a lo que muestra Lucifer. Lucifer que pretende ser como Dios, estar en las alturas, ¿verdad? Entonces otro que me llamó mucho la atención y que menciona aquí también la lección en Juan 13, 5, el episodio cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y dice, Juan 13, 5, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con toalla con la que estaba ceñido. Y así nos dan otros ejemplos, ¿verdad? De cuál es el carácter de Dios. De qué manera nosotros deberíamos comportarnos para no tener esos rasgos de carácter como los que tenían los habitantes de Babilonia, ¿verdad? Los que representan, pues, el líder que es Lucifer, que es la serpiente antigua, que es el diablo, ¿verdad? Sí, porque fíjate lo que dice también Filipenses 2, del 5 al 8, que dice, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, en este acto nosotros podemos ver, si profundizamos un poquito en cuanto al carácter del enemigo de Cristo, o sea, esa contraparte de la que tú hablabas, que es el hecho de que él reflejó el verdadero carácter de Dios, la verdadera intención de Dios hacia su creación, porque recordemos que nosotros no somos los únicos seres creados, Dios tiene un universo que él creó, y allí en ese sacrificio, él reveló realmente el amor de Dios hacia su creación, o sea, reveló que todas aquellas acusaciones y todo aquel engaño que el enemigo quiso introducir, realmente es como tal, un engaño, no representa el carácter de Dios realmente. Ahora, manteniendo en mente esos versículos que acabas de leer de Filipenses, de que Jesús siendo Dios, no escatimó en ser Dios, y se humilló a sí mismo, y se convirtió en hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos una oportunidad a nosotros de salvación. Ahora, yo quiero compartir con ustedes unos textos de Apocalipsis, para que nosotros podamos entender Apocalipsis 12, del 1 al 9, y vamos a entender un simbolismo que tiene aquí estos textos, hablando acerca de la serpiente antigua de Lucifer, de Satanás, en el capítulo 12, versículo 1 al 9, dice, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regiría, perdón, con varas de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrejado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno Morel, y con estos versículos que acabamos de leer de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que Dios en su palabra tiene todo controlado. Así es. Las profecías nos pueden revelar a nosotros cómo tiene Dios el control de todas las situaciones del mundo, de todo lo que ha ocurrido, aunque parezca difícil, aunque parezca que Babilonia, lo que representa el enemigo, la serpiente que acabamos de leer, el dragón que va en contra de las mujeres, como vimos también allí que trataron de la persecución, trataron de eliminar al niño que representaba a Jesucristo. Nos podemos dar cuenta aquí que hay una promesa que Dios le hace a su pueblo, a ese pueblo remanente, y simbólicamente representa lo que es la ciudad de Sion. Hay dos partes. Babilonia representa los que van en contra de Dios, los que representan el reino de Satanás, de Lucifer, del enemigo. Y Sion es el pueblo que representa a Dios. De Jerusalén. ¿Verdad? Son los que están de acuerdo y siguen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que podríamos llamarlo el pueblo fiel. Ahora, ¿qué promesa hay en Isaías de las que estudiamos esta semana que nosotros nos puede ayudar a entender que no todo está perdido, que no debemos preocuparnos? Lo que es el versículo de memoria para esta semana. ¿Lo pudieras leer, por favor? Sí, este, el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 25, el verso 9, que nos dice, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esa es la promesa que nos deja Isaías en el libro, en el capítulo 25, perdón, describiendo a ese pueblo fiel que será el que recibirá la recompensa de su fidelidad. Y el que entrará por la puerta, por la puerta angosta, porque Isaías nos habla también de dos puertas, la puerta ancha, y también lo vemos en Apocalipsis, y la puerta angosta. Y dice que el pueblo fiel entrará por esa puerta angosta para obtener la recompensa de su fidelidad. ¿Y cuál sería esa recompensa? ¿Cuál crees tú que sea esa recompensa? Bueno, morar en el cielo con Jesucristo, ¿verdad? Así es. Cuando Él venga por segunda vez. Así que, pues, todo está escrito y Babilonia, lo que representa simbólicamente, espiritualmente, el pecado, la maldad, el daño que ha hecho Lucifer, tiene los días contados. Porque vemos allí que en Apocalipsis también nos dice, ha caído, ha caído la Babilonia, ¿verdad? Ha sido destruida. Y pues ya tiene sus días contados, lo que representa la maldad, lo que representa el pecado y el daño que le ha hecho este mundo. Así que nosotros lo importante que podemos entender de esta semana, por lo menos a grosso modo, ¿verdad? Para concluir, es que Dios tiene todo controlado todos los días de este mundo. Todo ha sido escrito en la palabra para que nosotros sepamos en qué momento de la historia, ¿verdad? Nosotros nos encontramos proféticamente y cuáles son los acontecimientos que van a ir ocurriendo. ¿Esto para qué? Para que nosotros tengamos la seguridad que así como se ha cumplido todas las profecías, como se cumplió la profecía de Apocalipsis 13, cuando Isaías la mencionó muchos años antes de que ocurriera, nadie pensaba que iba a ocurrir eso con la destrucción de Babilonia porque era el reino más grande en esa época y tenía mucho poder, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que se cumplió la destrucción y podemos ver que en la actualidad pues han intentado a través de la historia reconstruirla y nunca se ha podido. Nunca se ha podido. Entonces nos damos cuenta de que Dios cumple todas sus palabras, cumple las profecías que están hechas allí y la profecía nos quiere decir viene el día de Jehová y recordemos entonces que el día de Jehová es el día ya cuando se va a... a cada uno se le va a dar lo que le corresponde, pero lo que nosotros debemos proclamar es el día de salvación que es hoy y que sepamos que hay un Dios que tiene preparado algo bueno para nosotros. Así es. No debemos preocuparnos. Y que, o sea, como hemos estudiado las profecías de Isaías, a pesar de que va a haber un juicio, ¿verdad? Como lo hubo en el tiempo de Babilonia, también va a haber un juicio en donde el Señor va a enjuiciar toda obra, pero también va a haber un renacer para todos aquellos que hayamos sido fieles, para ese pueblo fiel que podrá sentarse en esa gran mesa y celebrar ese gran banquete que Dios nos está preparando y ese pueblo fiel que va a estar allí para adorar al Dios eterno, al Dios misericordioso, al Dios que a pesar de ser un Dios que va a juzgar, también es un Dios de fidelidad que nos va a otorgar esa recompensa que nos ha prometido. Así que hay una invitación. Hay dos pueblos, hay dos naciones. Está Babilonia y está Sion. Y la invitación es a cuál de esas dos naciones nosotros queremos pertenecer, simbólicamente hablando, espiritualmente hablando. Entonces la invitación es para que todos formemos parte de esa Sion, de ese pueblo, de ese remanente que está esperando a nuestro Señor Jesucristo y que está proclamando, ¿verdad? El mensaje de salvación y las buenas nuevas. Y que podamos recordar que el día de Jehová es hoy, el día de la salvación. El día de salvación es hoy porque pues mañana no sabemos qué nos tiene de parado. Pero hoy sabemos que tenemos la oportunidad de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida para salvación. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Ojalá pues este repaso haya sido de ayuda y de beneficio para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Oremos. Señor, te damos gracias infinitas porque a través de tu palabra tú nos revelas los planes que tienes para tu pueblo. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a seguir siendo partícipes de ese pueblo fiel, Señor. Que podamos pertenecer a la nación de Sion. La nación que será la que entre por esa puerta angosta para disfrutar de ese gran banquete y poder adorarte y alabarte por todos los siglos y hasta la eternidad. Bendice, Señor, a tu pueblo, todos los que han disfrutado de tu palabra a través de este repaso de la lección. Y te suplicamos, Señor, que si alguna cosa hemos dicho incorrecta, tú puedas perdonarnos y puedas perfeccionarnos, Señor, en tu amor a través de tu Espíritu Santo. Danos tu bendición y tu perdón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta pronto. Qué interesante repaso de la lección por parte de nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Morelis, que nos deja un mensaje muy importante para poder reflexionar y recapacitar en nuestra vida cristiana. Le invitamos, mis hermanos, mis amigos, a poder continuar con todas las lecciones de Libros de Guías. Una lección muy interesante, mis hermanos. Y para terminar este programa de Escuela Sabática, vamos a escuchar las notas del himno 77 titulado, Sea exaltado. Su nombre alabaré. Dios inigual, para siempre le dará. Su creación se alegra enamorado, sea exaltado el Señor con mi vida también. Muy buenos días, mi querido hermano. Nuevamente quiero expresar mi gratitud y mi alegría de poder llegar a la comunidad de vuestros hogares como lo hemos hecho sábado tras sábado ya por un buen tiempo para poderles animar, para poderles ayudar a reflexionar brevemente en la palabra de Dios y en la misión que el Señor nos ha encomendado. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes una de las preguntas más populares en nuestros días. Y me refiero a la siguiente. ¿Cuándo iniciará la ley dominical? Como ustedes se habrán dado cuenta, han surgido variedad de pensamientos respecto a este tema. Algunos decían que en el año 2000 esto sería una realidad o que a partir del año 2000 muy cerca iba a suceder esto y finalmente ya pasamos 20 años, ya terminamos el mes de enero y esto no ha llegado a su culminación. Algunos estaban asegurando, hoy en las redes sociales escuché a alguien compartir este pensamiento y dándole un enfoque de que esto de la pandemia es un hecho, es un evento que ha sido manoseado, que ha sido prefabricado, planificado para poder preparar el escenario para llevar a cabo la promulgación de esta ley. Algo otro han ido un poquito más allá con el hecho de que la vacuna para el COVID-19 ya está en el mercado. Estaban diciendo de que esta vacuna, que estaba haciendo justamente un llamado a los adventistas del séptimo día que no se dejasen vacunar. ¿Por qué? En esta vacuna, decían, viene un chip que te va a ser insertado y que este chip constituye la marca de la bestia y que a través de esto te van a controlar, van a saber dónde andas, con quién andas, qué haces, cuáles son tus ocupaciones. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Algo otros están pensando y asegurando que esto viene implícito en las redes sociales que hoy estamos utilizando justamente para predicar el Evangelio. Hermano, hay un sinfín, han surgido una variedad de enfoques, de ideas respecto a este tema. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero que la contestemos concienzudamente. Mira, ¿por qué esperamos tan ansiosamente la ley dominical? ¿Será acaso que esperamos esta señal del tiempo del fin para entonces hacer nuestra labor misionera? Mira, yo quiero que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo y explícitamente en el capítulo número 24. Y yo quiero mostrarte ahí y yo quiero que reflexionemos juntos en esta porción de la Escritura y te des cuenta que aquí en Mateo 24 Jesús está siendo cuestionado acerca de las señales que habrían de ocurrir justamente cuando su regreso esté cerca. y aquí Jesús después de haber narrado algunos hechos sociales y políticos el Señor centra su mensaje en un solo hecho y yo quiero que tú lo leas en el verso número 14 y la palabra de Dios dice textualmente y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces sucederá qué cosa entonces vendrá el fin si tú notas Jesús no centra su mensaje acerca del fin del tiempo en los hechos que tarde o temprano tienen que suceder sin importar realmente quién esté gobernando Jesús centra el mensaje de estas señales del fin del tiempo en la labor que es encomendada a su iglesia que es predicar este bendito mensaje mi hermano ser incansable testificador del Evangelio es hoy prioridad número uno prioridad hermanos de prioridades ¿sabes por qué? ¿por qué? porque Jesús está pronto a venir el fin del tiempo está cerca y yo no quiero que me malinterpretes yo no quiero no estoy diciendo que es malo que no hay que revisar los o estudiar los acontecimientos escatológicos de una manera cautelosa hermano hagámoslo sí hagámoslo tenemos que hacerlo no estoy diciendo que no pero solamente quiero que recordemos que para que todo esto acontezca antes tendríamos nosotros que haber hecho primero la labor que nos corresponde la hermana Juay en un librito que se llama consejos para la iglesia en la página 611 ella escribe lo siguiente como pueblo ese no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical y prosigue diciendo es deber nuestro mientras vemos señales de que se acerca el peligro levantarnos y obrar es decir el momento de predicar es hoy porque hoy como dice el profeta hoy es el día de salvación hoy necesitamos nosotros cumplir la labor que nos corresponde hablemos al mundo de que Cristo viene pronto hablemos al mundo y hagámosle ver y sentir hermanos que lo que está aconteciendo en este mundo hoy son señales de su pronto retorno prediquemos con fervor prediquemos con buen ánimo esta buena nueva no es momento de divagar esperando que ciertos acontecimientos acontezcan para comenzar a actuar no podemos darnos el lujo hermanos en este momento de cruzarnos de brazos es el tiempo de hablar hablar con poder hablar con un escrito está hablar hermanos con la palabra de Dios en la mano es el tiempo de alcanzar las almas que necesitan ser rescatadas del pecado yo estoy seguro que no toda nuestra familia es adventista y nosotros tenemos que anunciarle a nuestro tío a nuestro papá nuestra mamá nuestra abuela nuestro primo al sobrino al nieto hermano quien quiera que sea tenemos que invitarlo a venir a los pies de Jesús y tú me podrás decir esta mañana pero cómo y hoy cómo lo vamos a hacer si no podemos ni visitarnos si es cierto el gobierno nos tiene aparentemente encerrados estamos viviendo un confinamiento es cierto pero mi querido hermano tú tienes un amigo inseparable este aparatito este aparatito este teléfono móvil hermano está listo para ser usado para compartir esta bendita esperanza mira si tú vas a tu whatsapp ahí vas a encontrar infinidad de contactos amigos tuyos a ellos compárteles este bendito mensaje envíales un un texto especial ofrece el estudio bíblico mira si tú vas al whatsapp perdón a facebook aquí vas a encontrar también otro buen número de amigos tú tienes seguidores ahí tú tienes amigos allí quizás tienes 100 200 300 no sé pero lo que tengas anúnciale que Cristo viene pronto hazlo utiliza estas redes sociales mira a través de estas redes sociales nosotros podemos invitar a nuestros amigos a unirse a los grupos pequeños que están trabajando virtualmente puedes invitarlos puedes tú mismo venir con ellos y unirte a los diferentes grupos pequeños necesitamos hermanos predicar a aquellos que necesitan salvación necesitamos predicar a toda persona invitarle a encontrarse con nuestro salvador y una vez que completemos nuestras obras una vez que tú y yo nos podamos sentir satisfechos de haber cumplido con nuestra misión de entonces va a llegar el momento en que las profecías se van a cumplir y pronto estaremos con nuestro Señor reinando en la patria celestial y no vas a estar solo vas a estar con tus amigos y tus seres queridos queridos hermanos yo deseo que el Señor te bendiga que Dios haga resplandecer tu rostro y que tú como fiel por tantorcha de esta bendita verdad compartas este bendito evangelio y así muy pronto vamos a tener el cumplimiento de las profecías y nosotros estaremos ya listos para ir con nuestro Señor Jesús bueno mis hermanos entramos a la segunda parte de adoración a nuestro Dios y entramos al culto divino pero antes de empezar esta formación tengo unos anuncios que darles a ustedes cada mañana nos estamos conectando conociendo más al Espíritu Santo hemos empezado el día 17 de enero y hasta la fecha llevamos 21 días de madrugada conociendo al Espíritu Santo nos conectamos de lunes a viernes a partir de las 5 y media de la mañana y los sábados y domingos a las 6 y media de la mañana por esto les hago nuevamente la invitación a ustedes mis amigos que nos vean por este canal de YouTube a que se puedan conectar con nosotros comuníquense con la iglesia adventista hay una página web de iglesia hispana de Montreal lo van a encontrar por el Facebook por YouTube ahí están los lunes son comuníquense con los teléfonos de la iglesia para que ustedes puedan tener acceso a la plataforma son y ustedes van a saborear van a tener el gozo y van a sentir cuán importante es ser bautizados cada mañana por el Espíritu Santo bueno mis hermanos mis amigos están ustedes nuevamente invitados nos quedan 19 días para terminar pero yo sé que cada mañana cada uno de ustedes tienen una intimidad con el Señor bueno mis hermanos para continuar con el programa vamos a buscar en los signarios el himno 166 siervo de Dios la trompeta toca Cristo muy pronto vendrá a todo el mundo las nuevas Señor Cristo muy pronto vendrá pronto vendrá pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá que desde Cristo no quiere anunciar Cristo muy pronto vendrá siempre alegres contentos cantar Cristo muy pronto vendrá pronto vendrá pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá pronto Pronto vendrá, ondas de mal vuestras voces al sol, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Hermosísimo himno mis hermanos, ahora les invito de sus casas a abrir sus Biblias y vamos a buscar en el libro de San Juan el capítulo 10 y el versículo 2 las hermosas palabras que el Señor nos tiene preparado para hoy día en la mañana. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es con estas hermosas palabras vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente para que esta oración llegue al reino de Dios. Como un aroma, como un perfume para él. Oremos mis amigos, oremos mis hermanos. Santísimo Padre Celestial, estamos Señor agradecidos, Señor, por muchas bendiciones, por muchos cuidados que nos das a cada instante de nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis amigos presentes que nos sintonizan por este canal YouTube. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias Señor por todas las cosas que tú nos das. Gracias Señor porque sabemos que siempre estás con nosotros. Te lo pedimos Señor todo esto en el nombre de Dios. Amén. Bueno mis hermanos, ha llegado el momento de reconocer a nuestro Dios como el creador y el dueño de todas las cosas que existen en la tierra y lo diverso. Y para eso les invito de sus casas a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10 mis hermanos. Leamos. Leamos. Trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se obrabunde. Mis hermanos, reconozcamos a Dios como el creador y el dueño de todas las cosas. Y para eso les invito a mirar el video de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. SOS Beirut. El día 4 de agosto del 2020, una serie de explosiones en el puerto de Beirut, capital de Líbano, destruyó gran parte de la ciudad, dejando al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Además, 178 escuelas sufrieron graves daños, así como aproximadamente 80 instalaciones de atención de salud entre hospitales y puestos de atención primaria, cuya estructura impidió prestar asistencia emergencial. Allá a fondo se puede ver la ciudad de Beirut y parte de la región del puerto, donde el 4 de agosto tuvimos las terribles explosiones, que dejaron más de 190 muertos, 192 personas perdieron su vida, 6.000, más de 6.000 heridos, y miles de personas que perdieron su casa, perdieron prácticamente todo. Es impresionante cuando uno visita esta región y ve toda la destrucción causada por las explosiones. Desde los primeros momentos de esta emergencia, ADRA estuvo en terreno con sus voluntarios, entregando agua, comida caliente y también limpiando las calles en las regiones más afectadas. Después de esto, ADRA también ha ayudado a cientos de familias con cajas de alimentos y también tarjetas de alimentación. Y ahora, en los próximos cuatro meses, 1.000 familias recibirán de ADRA una tarjeta para poder ir al supermercado y poder comprar su comida. También estamos apoyando a 470 familias con una cantidad de dinero para que puedan hacer pequeños reparos en sus casas. Y además de esto, estamos enviando desde Estados Unidos dos containers con materiales médicos básicos para los dos hospitales más afectados por las explosiones aquí en la ciudad de Beirut. Personas capacitadas de todo el mundo fueron para Beirut a auxiliar en la coordinación de acciones de ayuda humanitaria que ya se estaban ofreciendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer una vez más el apoyo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista, también de la red Nuevo Tiempo de Comunicaciones, que se suma a ADRA en la campaña Juntos por el Líbano. Y también a cada uno de nuestros apoyadores, de nuestros donantes, tu donación, tus oraciones, hace una gran diferencia aquí en la ciudad de Beirut. Por favor, siga orando y donando para que ADRA pueda seguir siendo las manos y los pies de Jesús aquí en esta ciudad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Todo este apoyo ofrecido a nuestros hermanos en el Líbano solamente fue posible gracias a las donaciones de nuestros voluntarios. Si usted desea formar parte de este hermoso grupo que marca la diferencia en muchas vidas alrededor del mundo, aquí está la invitación para apoyar el trabajo de ADRA a través de sus donaciones. Probad y ved. Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Y ahora ha llegado el momento muy especial que es para los niños, que es el Rincón Infantil. Esta historia nos la trae nuestra hermana Ida Valdivia. Una historia para los niños en esta mañana. Así que los invitamos a que se acerquen a sus pantallas para que escuchen esta hermosa historia. Hola niños, que tengan un feliz sábado. Hoy día les voy a contar la historia de Elena Nesvay. Quizás ustedes hayan escuchado la historia de ella o hayan visto en la biblioteca de sus padres sus libros escritos por ella. Pero hoy día lo que les voy a contar a ustedes es la historia de Elena cuando tenía nueve años. Elena y su hermana Elizabeth estudiaban en una escuela cerca a su casa donde les enseñaban a leer y a escribir. Un día saliendo de la escuela, dirección a su casa, con sus amiguitas y su hermana, escuchaba atrás de ella una voz que le insultaban, le decía palabras malas porque no las querían a Elena y a su hermana. Entonces Elena se paró y dio la vuelta para ver qué pasaba. Y la niña esta le tiró una piedra en toda la cara. Elena se desmayó, sus hermanas se la llevaron a su casa y estuvo dormida tres semanas. Cuando Elena despierta, su rostro estaba todo desfigurado, él estaba débil por la pérdida de sangre que había tenido y ella nunca más pudo ir a la escuela. Su madre, Eunice, ella no sabía leer tampoco, pero fue su profesora, le enseñaba a cantar, le enseñaba a orar, le enseñaba los versículos que ella aprendía escuchando a los pastores de la iglesia. Y así fue enseñándole a Elena, Elena fue aprendiendo de su madre. Fue en un momento cuando Elena tuvo una relación tan estrecha con Jesús, que ella oraba todos los días y Jesús le hablaba. Niños, ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Es que ustedes conocen algunos personajes que tengan una relación estrecha con Jesús? Yo creo que sí, pero les voy a decir tres de esos personajes. Moisés, cuando estuvo en la zarza ardiente, él oraba a Dios porque tenía una relación estrecha con él. Jonás, cuando estuvo en la barriga de la ballena, también oraba a Dios. Y Daniel, cuando se encontraba en el foso de los leones. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es que ustedes quieren tener niños una relación estrecha también con Jesús? Entonces, inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, ayúdanos para poder tener una relación estrecha contigo, como Elena, Moisés, Jonás y Daniel. Amén. Que tengan un feliz sábado, niños. Hasta la próxima vez. Y continuando con este programa de Culto Divino, tenemos un especial que está a cargo por nuestra hermana Kenny. De Amole la Bienvenida. Súmejense en el río de tu amor, Súmejense en lo profundo de tu corazón, Inunde el desierto de mi alma, Con la lluvia del cielo. Mi alma se refresca cuando tu unción me toca. Estoy restaurado cuando tu unción me toca. Súmejense en el río de tu corazón, Súmejense en lo profundo de tu gozo, Inunde el desierto de mi alma, Con la lluvia del cielo. Mi alma se refresca cuando tu lluvia me toca. Estoy restaurado cuando tu unción me toca. Súmejense en el río de tu corazón, Súmejense en el río de tu corazón, Mi alma se refresca cuando tu unción me toca. Súmejense en el río de tu corazón, Estoy restaurado cuando tu unción me toca. Estoy restaurador Cuando tu luz ya me toca Amén Qué hermoso especial de adoración para nuestro Dios Qué grandes talentos ha dado el Señor a cada uno de nosotros Bueno, mis hermanos, y entramos al tema central del culto divino Que viene a la predicación a cargo de nuestro pastor Edgar González Con un tema muy importante titulado ¿A quién estás conociendo? Que el Señor bendiga a nuestro pastor González Y sea el Señor que hable por medio de él Pastor González, un feliz sábado Y el tiempo está con usted Feliz sábado, mis hermanos Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Qué grato placer poder acompañarles en esta mañana de sábado Y poder compartir nuevamente la palabra de Dios Qué felicidad Eso es un privilegio que Dios nos da Especialmente a mí Porque estoy compartiendo con ustedes su palabra Me siento muy feliz ¿Sabes? Estos días han sido días de frío De invierno El frío ha estado fuerte Pero hoy nos vamos a calentar juntos Hoy vamos a estudiar un tema Que nos va a confortar Que nos va a calentar Que nos va a hacer estar más cerca de nuestro Dios Y esa es la intención Que Dios me los bendiga ¿Sabes? Cuando tú buscas allí en Google La palabra portero Tú buscas allí la palabra portero Y tú dirás Oye, ¿qué significa esta palabra portero? Normalmente está relacionado al deporte Normalmente cuando usted busca allí en Google La palabra portero En estos tiempos Siempre está relacionado al deporte Es aquel que defiende Es aquel que junto En el caso del fútbol Es aquel que junto a 11 jugadores ¿Verdad? Digamos que compiten ¿Verdad? Por ganar un logo Pero me llama mucho la atención Que el portero Tiene una gran responsabilidad Porque el portero tiene que evitar A cuesta Que el balón entre Porque si el balón entra En su portería Su equipo va a perder Así que Él tiene una responsabilidad Que durante Los 90 minutos Del partido El portero Tiene que estar Con los ojos abiertos El portero Tiene que saber A quién le da la pelota El portero Cuando toma la pelota En sus manos Debe saber A quién se la da El portero También Él no se puede distraer El portero No puede estar allí En un partido de fútbol Y tomar un teléfono Ah, no, no importa El balón está en la parte de arriba Y voy a mandar un mensaje En ese momento No Porque en cualquier descuido El balón puede entrar El portero Es alguien Que en el momento decisivo Del partido Juega Digamos que toma El rol Más importante Cuando el partido No se define En los 90 minutos Y después van a la prórroga Y no se puede definir Cuando el partido Es definitivo Se necesita ir A penalti Y allí el portero Tiene que Dar la cara Por su equipo Es la responsabilidad Del equipo Está en él Ahora no es En los 11 Ahora el 90 O 80% De la responsabilidad De que si su equipo Gana O su equipo Pierde Está en él ¿Cuánta responsabilidad Ser portero? ¿Pero sabía usted Que en el tiempo Bíblico Ser portero Era algo muy especial Y era algo también De gran Responsabilidad No se lo daban A cualquier persona El portero Era alguien De confianza El portero Era aquel Que brindaba Confianza No El portero No estaba relacionado Con deportes Como hoy en día Estaba relacionado Precisamente El que cuidaba Una entrada El que cuidaba La entrada De algo Importante Sea de una casa O imagínese Imagínese el portero Que cuidaba La entrada Del rebaño Donde cuidaban El abril Allí donde Resguardaban Las ovejas En invierno O en las noches ¿Ve? En las noches frías O cuando llovía Tenía un lugar allí Donde ellos Las aguardaban Y el portero Y el portero Era una persona Muy, muy responsable Era una persona De él Que tenía Que tenerle Total confianza Tanto cuando Cuidaba una casa Tanto como Cuando cuidaba Unas ovejas Así que Si tú colocas La palabra Portero Allí en Google Te van a dar Muchas opciones No obstante Cuando hablamos De portero En la Biblia Es algo Que hoy Usted y yo Lo vamos a estudiar En las escrituras La palabra portero En el contexto En que hoy La vamos a estudiar Lo vamos a estar Basando nuestra escritura Nuestro estudio ¿Verdad? En la palabra de Dios En el libro De Marcos ¿Ok? Porque Marcos Allí nos habla Acerca del portero En el capítulo Número Trece Y dice así Versículo número Treinta y cuatro La palabra de Dios Vamos a ir al libro De Marcos Capítulo número trece Versículo número Treinta y cuatro Dice Es como el hombre Que yéndose lejos Dejó su casa Y dio autoridad A sus siervos A cada uno Su obra Y al portero Mandó Que velase Ser portero No era fácil En ese entonces Ser portero De algo especial El ejemplo Cuando el portero Cuidaba una casa Él era el encargado De decidir Quién entraba Y quién no Y si alguien Iba a salir De la casa Él tenía que Anotarlo Cuando era una casa De alguien importante Cuando preguntaban Por alguien No es como En nuestros tiempos No, no está Julano de tal No importa Llámenlo a su teléfono No había teléfono Así que Si alguien salía De su propiedad El portero De la propiedad Del amo El portero Tenía que anotar Salió el hijo Para dónde va Para tal parte Ok Y él tenía que anotar Tenía que saber Cuánto Exactamente Cuántas personas Habían adentro De la casa Y cuántas Estaban afuera Y los que estaban afuera Tenía que saber Dónde estaba Tremenda responsabilidad Ahora si lo hablamos Del contexto De ovejas El portero Era alguien Muy especial Muy, muy, muy Muy especial Porque cuando llegaban Los pastores A salvaguardar Sus ovejas En un abril El portero Tenía que contar Cuántas El pastor Le estaba entregando El portero Tenía que anotar Una, dos, tres Cuatro Contarlas exactamente ¿Por qué? Porque él tenía que Dar cuenta De esas ovejas Él tenía que dar cuenta Cuántas me entregó El pastor Y en la mañana O en la madrugada Yo tengo que Devolverle las mismas Así que ser portero Era una gran responsabilidad En ese tiempo Así que Aquí la Biblia Nos habla En el libro de Marcos ¿Verdad? Con respecto Está hablando En el aspecto De una casa Ser portero En medio de una casa Y la Biblia Nos habla Allí el Señor Está haciendo Una alegoría ¿Verdad? Acerca de lo que Para referirse Como es el reino De Dios Que nuestro Dios ¿Verdad? Cuando se fue Le dio toda la autoridad A sus hijos En este caso A su iglesia A cada uno Le dio una responsabilidad Dice el libro de Marcos Capítulo 13 Versículo 34 Cada uno Tenía una responsabilidad En la iglesia En la iglesia De Dios En nuestro entorno Dios nos ha dado Una responsabilidad Usted tiene que Empezar a analizar Verificar ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Será que yo soy Portero de mi iglesia? ¿Será que yo ¿Qué Dios me mandó a hacer? ¿Qué tengo que hacer En la iglesia? El Señor le dio Porque la palabra de Dios Dice el versículo Dice Que Dios se fue No sabéis cuándo Dice el versículo 34 Es como el hombre Que yéndose el eco Dejó su casa Y dio autoridad A sus siervos Cada uno de ustedes Tiene una autoridad Cada uno de ustedes Tiene un cargo especial En la iglesia Que el Señor le ha dado Cada uno de nosotros En la iglesia No podemos decir Ay Yo no sé qué hacer En la iglesia Porque todo Si usted está En este momento Diciendo Bueno yo no sé Qué hacer En la iglesia Pues déjame decirle Que usted se puede Acercar al pastor Se puede acercar A uno de los ancianos De la iglesia Y ellos Lo van a incluir Porque Dios A cada miembro A cada siervo suyo Le dejó Algo que hacer Usted no puede estar allí Diciendo Ay yo no hago nada En la iglesia Porque hay mucho Por hacer El Señor Necesita de tu don El Señor Necesita de ese talento Eso que Él Te ha dado Usted lo tiene allí Y usted debe Desarrollarlo Debe hacerlo crecer Para crecimiento Personal Y crecimiento De la iglesia Crecimiento Del entorno Así que Mi querido amigo Dios Te llamó Como siervo Te trajo A su iglesia Para que hicieras Algo Pero Hay algo que me llama La atención El texto sigue diciendo Versículo 34 A cada uno Dio Su obra Es decir A cada uno Nos dio Una responsabilidad Y al portero Mandó A que velase Sabes Esta palabra Velar Me llama mucho La atención Y yo dije Bueno vamos a analizar Porque al portero Se le da la responsabilidad De velar Y esta palabra Velar Tiene muchos significados En la Biblia Es más Cuando nosotros Analizamos La palabra de Dios Nos vamos a dar cuenta De algo Muy muy interesante Con respecto a la palabra Velar Ya que En el contexto De la venida del Señor En el contexto Del tiempo Del fin Esta palabra Toma Mayor importancia Porque el ser humano Tenía que Velar Ya que El contexto De esta palabra Velar Siempre va a estar En un contexto Donde Alguien Externo Que sea El dueño De la casa Ha salido Y está afuera O Afuera Hay alguien Que quiere Entrar Sin permiso Afuera Hay alguien Que quiere Entrar Sin autoridad Y Dios Manda El portero Vele Este pendiente Ojo Así que Esta palabra La podemos Encontrar En un contexto Donde Podemos ver Que el versículo 35 ¿Verdad? Dice Velar Pues porque No sabéis Cuando ha de venir El señor De la casa Allí le está diciendo El portero Mandó Porque usted No sabe Cuando ha De venir El señor De la casa Nosotros estamos Esperando El señor De la casa Nosotros estamos Esperando A nuestro salvador Y el señor Le está mandando A sus siervos Que vele Que estén pendientes Que estén atentos ¿Ok? Ahora cuando nosotros Contextualizamos El libro De Marcos Capítulo 13 Y lo vamos A comparar Un poquito Con el libro De Mateo Capítulo 24 Nos vamos A dar cuenta Que esta palabra Velar También aparece En el versículo Número 42 Del capítulo 24 Del libro De Mateo Y Dios Allí también Nos manda A que nosotros Debemos Velar Miren lo que dice El libro De Mateo Acompáñenme Allí Al libro De Mateo Capítulo Número 42 Dice así Velar Pues Porque no sabéis A que hora De venir Vuestro Señor Está hablando De lo mismo Recuerda que Lo que es Mateo 24 Marcos 13 Y Lucas 21 Son paralelos Hablan De lo mismo Algunos dan Algunos otros Detalles Esto Omiten Algunos detalles Otros dicen Otras cositas Pero cuando nosotros Los comparamos Nos damos cuenta Que se está hablando Del mismo Relato Así que Aunque Aquí Lo hace referencia Al padre De familia Aquí enfatiza Mateo Enfatiza Al padre Al dueño De la casa Pero Marcos Enfatiza Al portero Uno Enfatiza Al dueño De la casa Y otro Enfatiza Al portero Hoy no vamos A enfatizar Más En el portero Sin embargo En el libro De Mateo Hay tres Advertencias O tres Recomendaciones Que debe tener Ese portero O ese dueño De casa Para que pueda Hacer bien Su trabajo Y la primera cosa Que allí La palabra de Dios Le advierte Al portero Es que Tiene que tener Mucho cuidado Tiene que tener Mucho cuidado Ya que En el libro De Mateo Capítulo 24 Versículo 4 Le dice Mire bien Que nadie Te engañe Wow Le está diciendo Al portero Mire Observe Usted me dice Pastor Pero aquí No le está diciendo A los discípulos Recuerda que Vamos Esto tiene un contexto Lo mismo está En el libro De Marcos Un contexto Ahora Nosotros Ya en el tiempo Del fin No le está hablando Al A los discípulos Le está hablando A las personas Que van a estar De noche O en el tiempo Del fin Ya en la oscuridad No están en el día No están No es los apóstoles Que estaban andando Con Jesús Sino los que iban a estar En las últimas horas Y yo creo que Todos vamos a corroborar ¿Verdad? En este momento Y todos Creo que En algo si estamos seguros Aquí estamos viviendo Las últimas horas Del día O estamos viviendo El último tiempo De esta humanidad Ya pronto El señor de la casa Viene Ya pronto El pastor Viene a buscar Las ovejas A las que son suyas Ya pronto Y en eso creo que Todos estamos de acuerdo Los que estamos viviendo La situación que estamos viviendo En nuestro entorno Nos dice Que nuestro señor Ya viene Que el dueño De las ovejas Ya viene Y ya viene Y ya viene a buscarnos Para sacarnos Y para llevarnos A vivir con él En eso creo que Todos estamos de acuerdo Así que Para que usted haga bien Su trabajo Como portero Usted tiene que Ver bien Ahora Me llama la atención Que la palabra Ver allí Dice Que Miren ¿Ok? Porque hay dos palabras Eh En griego Hay dos palabras Para la palabra mirar Está la palabra blepo Y está la palabra teoreo Sin embargo Yo creí que cuando El señor hablaba allí De mirar Porque mirar Eh Aunque la traducción Eh Debería ser vean ¿No? ¿Sí? Eh Dice allí Aparece la palabra Blepo Y blepo es Mirar algo tangible Algo No 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 es algo que Que usted Una apariencia No Yo digo Yo veo algo Es Simplemente Alguien que estoy viendo Estoy viendo una persona Veo a alguien Que yo lo puedo tocar Lo puedo escuchar ¿Ok? Y él dice Vean que nadie Los engañe ¿Por qué? Porque en el tiempo De los apóstoles Especialmente En el Mateo 24 Versículo 4 ¿Verdad? Quienes lo podían engañar Era alguien tangible Alguien Sencillamente Que esté En nuestro entorno Usted Mi querido amigo Mi querido portero De la casa de Dios Mi querido Siervo del Señor Usted tiene que estar Tener muy en cuenta Que Usted puede ser engañado Y para usted No ser engañado Usted tiene que Ver Bien Y ver algo Que tiene En sus manos Porque El primero Que te quiere engañar Es alguien Es alguien Que se va a disfrazar De Cristo Es decir Un cristiano Un seguidor De Jesús Quien te puede Dañar El trabajo De portero O te puede hacer mal Que tú hagas mal Ese trabajo Es alguien Que se hace Llamar cristiano Así que cuidado Porque en estos tiempos Quienes nos están Haciendo más daño Quien le está haciendo Más daño A la iglesia Es aquellos Que se hacen Llamar cristianos ¿Por qué? Porque hoy en día A mí me han hecho Muchas preguntas Bueno Pero tú eres Aquí en ese entorno Tú eres cristiano Ah pero ellas también Y son de la misma iglesia No ¿Y por qué hay tanta División entre ustedes? Eso de ser una bendición Es un problema La gente no haya A quien Decirle A quien Hacerle caso Porque hay demasiada Variedad Así que el trabajo El enemigo Era dividir Y todos Se aparentaban Todos son parecidos Así que Si en este caso Un portero Que está velando Debe conocer muy bien El dueño de la casa Debe conocer bien Los de la casa Debe conocer Porque de repente En ese entonces Las personas se vestían ¿Verdad? Se vestían muy parecido Y eran muy parecidas Uno al otro Y de repente Alguien se disfrazaba Parecido al hijo Del dueño Y llegaba El portero Saludaba Simplemente levantaba La mano No miraba mucho Y el portero Si estaba distraído Podía abrir la puerta Y metía a un extraño Dentro de la iglesia Es por eso que usted Debe mirar muy bien Mirar en lo que tiene Saber quién ha salido Y quién está entrando Usted también tiene que ver En el papelito Que tiene escrito Usted tiene que ver En la Biblia Y por la palabra Y por la palabra de Dios Usted también puede identificar Quién es De Cristo Y quién no Cuidado Mire bien Estudie muy bien Su Biblia Para que pueda Identificar bien El error Se pueda identificar Y ver Oye Aunque se viste Aunque usa la Biblia Aunque lee la Biblia Aunque se viste Muy bonito Aunque se parece Al hijo del dueño De la casa No, no, no Aquí hay algo raro No es de No, 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 no es Aquí está contradiciendo Mire, mire Aquí hay un escrito Este no No es igual Y tú lo puedas identificar Mire No, lo siento mucho No, que yo soy adventista Que yo soy Y aparezco en internet Pero no está de acuerdo Con lo que está escrito Hay un problemita Allí Como portero No, no vas a pasar No puedes entrar No, pero déjame entrar A la casa Que yo soy hijo No Usted está para custodiar Para cuidar Que nadie O nada Ninguna cosa rara Se le meta a la casa Otra cosa que Dios Le da Al portero Le dice Y esta se repite En todas partes Y es Dele Cuide Incluso cuando usted Va al libro de Lucas Hay una parte Que tiene una relación Que es en el libro De Lucas Capítulo 12 Versículo 36 al 40 Muchos dicen Que está hablando De lo mismo Puede ser Tiene una relación Muy directa También aparece allí Y la palabra También vele Tenga cuidado Observe Parece lo mismo Así que Mi amado Dios Dice que para que usted Pueda hacer bien Su trabajo de portero Usted tiene que mirar bien Y también te manda A velar Ahora la palabra Velar Si que me llamó Más la atención Todavía Porque tiene un significado Wow Bastante profundo Velar Porque de ella Salen muchísimas palabras Que nosotros decimos hoy Vigilia Vaila Vigilia Vamos a hacer Velar Tiene que ver con vigilar Y vamos a estar Hasta la tarde De la noche Estudiando la Biblia Y puede ser Que nos estamos Enfermando Dañando nuestro cuerpo Cuando la palabra Vigilar No solo está Si tiene relación Pero no significa Directamente eso Pasar una noche En vela No Miren los significados De la palabra Vigilar Velar Y aquí anoté Algo muy interesante En algunos diccionarios Que estuve buscando ¿Verdad? Dicionario griego La palabra Fulazo Que tiene que ver Con velar Significa Lo siguiente Y présteme Mucha atención Primero Velar Es el acto Que hace una persona Para cuidar Algo ¿Cómo? Velar Es el acto Que hace una persona Para cuidar Algo ¿Ok? ¿Qué más significa La palabra velar? Vamos a ver Dice Estar En guardia Velar Tiene que ver Con una persona Que está cuidando Algo ¿Verdad? Una persona Que está En guardia Que está Firme Está Observando Está con los ojitos Abiertos No está dormido Está en su puesto Está allí paradito Y está bien Con sus sentidos Completamente Estables ¿Qué más? Dice Alguien Que preserva O cuida Algo Muy interesante Ese significado Velar Dice Alguien Que está Custodiando Algo ¿Qué más? Dice Alguien Que está Guardando No solo Perseverando Está guardando Pero me llama Mucho la atención Los otros significados Que dan Cuando nosotros Le No solo El significado De la palabra Sino Creamos una frase Alrededor De esta palabra Y podemos Observar Vamos a leer Una frase Que pudimos sacar En comparando Algunos diccionarios Dice Es Dice Guardándose Aquel Persona Que se abstiene De estar Libre Por cuidar Algo Aquel Persona Tiene que ver ¿Verdad? Tiene que ver Cuando una persona Se abstiene De estar Libre Es decir Yo no soy Libre Yo A mi me mandaron A cuidar Así que Yo estoy aquí En la puerta Y yo no puedo hacer Otra cosa Una cosa Contraria Una cosa Diferente De lo que me mandaron A hacer No es que Ay yo me voy a ir Y voy a dejar La puerta Sola No Podía llegar Alguien Podía metérsele Alguien O podía salir Alguien Y él no se había Dado cuenta Quien se fue Ay se fue Julano y tal De la iglesia Y donde están Los porteros Ay se dieron cuenta Un mes Dos meses Después ¿Por qué? Porque no están pendientes Cuantos tienen Adentro Quienes están afuera Que son de aquí Que tengo que ir A buscarlos Que los estoy esperando Y si no llega pronto Yo tengo que avisar Al señor De la casa Señor Julano Estal Nos regresó ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y el señor Le va a decir Mire haga esto Hay un plan Usted no está libre Usted está vigilando Usted es trabajando Para el señor No crea Que porque estás Tranquilito allí Ay no Yo no tengo Nada que hacer En la iglesia No Muchos estaban Limpiando Muchos estaban Cada uno Tenía cosas que hacer Otros estaban Predicando Otros estaban Limpiando Pero usted Que usted Que dice que no Tiene nada que hacer Usted es un portero Usted también Tiene que verificar Cuantos hay en la iglesia Cuantos se fueron Usted tiene que estar Con sus ojos abiertos Usted tiene que estar Estudiando Porque eso es un trabajo Importante Pero ¿Qué más? Mire Dice Alguien que no está libre Alguien Mire Alguien Que reprime Sus necesidades Por custodiar O cuidar Algo Wow Impresionante Es alguien ¿Verdad? Que protege algo Que considera Aquello Que está cuidando De tan gran valor Que demanda Dice Tan gran valor A tal punto Que se abstiene De sus propias Necesidades Por cuidar Lo que se le mandó A guardar Wow Ah Tengo ganas De ir al baño Me voy Eso es una necesidad Pero usted Estaba en guardia Mi hermano querido Y cuando usted Está en guardia Usted no puede salir Se tiene que estar Allí parado Una necesidad Imagínese Por eso es que usted Tiene que planificarse Por eso es que usted Tiene que estar Preparado Y por eso es que usted Va a conseguir Que el siguiente Recomendación Que da el señor Para que usted Haga su trabajo Es que usted Tiene que estar Preparado Porque cuando usted Está en guardia Usted tiene que estar Ya de antemano Preparado Cuando usted Está allí En la iglesia Y Dios Lo colocó allí Como anciano Como líder De iglesia Usted no puede decir Ay Bueno Si soy el anciano De la iglesia Bueno Explíqueme ¿Qué es la iglesia Adventista? No sé No sé ¿Quién es el líder? Usted tiene que estar Preparado No, no Lo voy a preguntar No, no, no Usted tiene que Conocerlo Como líder De iglesia ¿Sí? ¿Cuáles son Las creencias De tu iglesia? Bueno Yo no sé Nosotros guardamos El sábado La ley Usted tiene que Estar preparado Mi hermano querido Usted tiene que En ese tiempo Cuando usted está En guardia Usted está allí Para ayudar Para decir Que tiene adentro Para ayudar A que los demás De repente Tienen invitados Tratarlos bien Usted tiene que saber Hacer bien Su trabajo Como portero ¿Te das cuenta Lo importante? Lo importante De valorar Lo que tenemos Adentro Pero muchas personas Me dicen No, pero es que Yo no me sé Las creencias De la iglesia ¿Sabes por qué No te las sabes? Porque no las considera Importante Porque si eso Fuera importante Para ti Tú te lo supieses De memoria Así como te sabes Las claves De tu banco Así como te sabes Las fechas De nacimiento De tus hijos Así como te sabes Todo lo que es importante Así como te aprendes Cosas para Conquistar A tu novia Como no las Si cuando tú las consideras Si tú consideras Algo importante Usted se lo aprende Pero tal vez No estás valorando Que usted está allí Para cuidar Algo importante Tienes algo valioso Adentro Que tienes que cuidar Tiene una hermandad Hermosa Tiene una doctrina Hermosa Que tienes que cuidar Que tienes que conocer Como portero ¿Será que estamos preparados? ¿Será que nos estamos preparando? Si no estamos preparados Mi hermano querido Vamos a hacer mal Nuestro trabajo ¿Y sabes qué es lo más triste? Por el hecho De que usted No está velando Y no está preparado Que en cualquier momento Usted Puede ser revocado De su cargo O en cualquier momento Usted va a cometer O va a permitir Que suceda Algo malo Dentro de su casa Dentro de la casa Del dueño Del amo O dentro del redil Por eso te invito Hermano querido A que reflexiones Si estás haciendo Bien tu trabajo Ahora Vamos a hablar Un poquito Del contexto De el cuidador De ovejas ¿Por qué El cuidador O el portero De las ovejas Tenía que Estar velando? Como dice el libro De Marcos Capítulo Número 13 Versículo 34 ¿Por qué dice Que tenía que estar Velando? Porque Les voy a contar Esto para que ustedes Puedan entender Y vamos a ir El libro de Juan Capítulo número 10 Versículo 12 En adelante ¿Ok? Y la palabra De Dios Nos dice De la siguiente manera En el libro De Juan Juan Capítulo Número 10 Versículo Número 2 Más el que Entra por la puerta El pastor De las ovejas Es A este Abre El portero ¿Quién Es el que Abre la puerta Al pastor? El portero Pero ¿Sabes Mi querido amigo Amigo Afuera Habían dos Tipos de Personajes Que Querían entrar Uno Existían Por lo menos En el caso Cuando había Un portero Que guardaba Diferentes Rediles Cada pastor Llegaba Y decía Llegaba Contaba Sus ovejas Le decía Mire te voy a dejar 40 Y vengo a buscarlas En la madrugada O en la mañana ¿Ok? Y él Recibe tantos Y tenía que saber En qué lugar Estaban A quién Le pertenecían Esas ovejas Cuántas Había dejado Porque el pastor Venía en la madrugada Y cuando ellos decían En la madrugada No era en el día Era en la noche Era en 5 de la mañana Antes que amaneciera ¿Sí? Ellos ya estaban allí Era oscuro Así que ellos El portero Tenía que saber Dónde había colocado Las ovejas De cada pastor Identificarlas Y cuántas eran Así que llegaba El pastor En la madrugada Y él Lo tenía que Ver bien Abrir bien Los ojitos Ah Si es el que me dejó Ok Y no ¿Cuáles son las de él? Ay yo Estaba Tim Marín No Él tenía Estas son Estas son las suyas Pastor Aquí están cuidaditas Estas son Y él Porque El único Que tenía la autoridad De abrir la puerta Era quién El portero Imagínense Que el portero Confundiera las ovejas Le diera unas ovejas allá O le diera menos a este O imagínense Que se les perdiera Una oveja Al portero ¿Te imaginas eso? ¿Qué tenía que hacer ese portero? Tenía que pagarla Era su responsabilidad Y por eso tenía que cuidarlas Por eso le dice Vele No podía que hace dormido ¿Por qué? Porque habían dos seres afuera Uno El dueño Venía a buscar Otro Los otros pastores Que yo los podía confundir ¿No? Podía confundir Hay uno que es el dueño Pero Ahí habían Se podían disfrazar Hay falsos cristos Hay falsos dueños Se van a disfrazar Y el portero Podía llegar A confundirse ¿Ok? Así que usted tiene que Tener en cuenta eso El portero se puede Confundir ¿Ok? Así que él tenía que estar Con los ojitos Bien abiertos Pero no solo eso También Habían ladrones Los ladrones Normalmente ¿Verdad? Siempre atacaban En momentos Donde ellos Sabían que el portero Estaba allá Que no aguantaba El sueño Llegaban y podían Se metían Abrían huequito ¿Verdad? Por algún lado Le abrían hueco Al abril Al abril Al lugar donde Se cuidaba La casita Y podía Meterse por entre Las tablas Y sacar una oveja Y si el portero No estaba pendiente Se le perdía Esa oveja Y tenía que pagarla Porque en la mañana Venía el pastor Y decía Tantas te dejé Y tantas Me tengo que llevar ¿Sí ve la responsabilidad De un portero En ese entonces? Era grande La responsabilidad Mi hermano querido El ladrón Está buscando La manera De cómo Metérsenos A la casa Y cómo arrebatarse Y llevarse Una ovejita El libro de Mateo Capítulo 24 ¿Verdad? Versículo 43 Dice que el ladrón Viene para minar Para robar El libro de Juan Capítulo 10 Dice que el ladrón Solo quiere Robarse Lo que no es de él Pero es tu trabajo Identificar Estar pendiente Para que el ladrón No se mete El ladrón Es muy vivo El ladrón Mina Él no roba Fácilmente Él mina Y esta palabra Minar Tiene que ver Con hacer Un huequito Mínimo Con evaluar Primero Evalúa Minar Tiene que ver Con hacer Un análisis De suelo Para buscar La manera Como yo voy A hacer un hueco Para sacar El tesoro Que está Dentro De la tierra Así que Él El ladrón ¿Verdad? Evalúa Él sabe a qué horas Usted está más dormido Sabe cuando usted Está más cansadito Él te evalúa Él está pendiente Allí Sí Está observando Ver cuáles son Tus flaquezas Tus debilidades Para meterse Cuando él sabe ya Él empieza A abrir huequitos Cuando abren una mina Primero meten Un tubo pequeño A ver si lo que hay Adentro Es de gran valor Si es de gran valor Ahora vamos a aumentar El hueco más grande Para sacar ¿Ok? Para minar Explotar Sacar lo que hay Adentro Para Apoderarse De lo que hay Allí adentro Eso significa Minar Por eso Mi hermano querido Que me escucha Tiene que estar Muy pendiente Porque el Señor Te ha mandado Que haga Tres cositas Para que usted Pueda hacer mejor Su trabajo Para la honra Y la gloria De nuestro Dios Esas tres cosas Es Ver bien Ve lo que tienes A tu mano Ve bien tu Biblia Léela Conoce tus creencias Conoce bien Las características De un cristiano Conoce bien El propósito De un hijo de Dios Ve bien Porque te pueden Engañar Falsos cristianos Y falsos cristos A ti mi querido hermano Y amigo Que me escucha Hermano De otra denominación Cristiana Todos Los que dicen Ser cristianos Todos los que dicen Ser evangélicos Todos los que dicen Ser protestantes No lo son Son una apariencia La mayoría Muchos quieren Atraer personas Hacia ellos Para apoderarse Para agarrar Las ovejitas Y comérselas Para sacarles La lana No están interesados En la vida espiritual Y la salvación De ellas Solo el pastor De las ovejas Es el que es capaz De dar la vida Por ellos Solo el dueño El que las creó El que las ha alimentado De pequeña Es el que las valora A tal punto Y es tu responsabilidad Como portero Saber identificar A quien le estás entregando Las ovejitas Se las está entregando Al pastor O se las está entregando A un falso pastor Se las está entregando Al dueño O se las está entregando A quien Ay no Escuche Julano et al Ay yo soy El ministro De aquel Yo soy De la iglesia De 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 Ben y Hilde No Usted ha averiguado Que enseñan Se las está entregando A Jesús O se las está entregando A un hombre Se las está entregando A una doctrina O a un hombre Que tiene una forma De pensar Que porque razona Que porque es famoso Que porque habla bonito A quien les están entregando Las ovejas Analiza bien Porque te puedes Estar Puedes estar cometiendo Un error El pastor Dice que viene Y el portero Cuando lo identifica El buen portero Y sabe No Este no es ladrón Este es el dueño ¿Por qué? Porque hay ciertas características Su voz Su rostro Su forma de caminar Aunque viviera de noche Él lo conocía Por la forma de caminar El pastor Por su forma de vestir Por su forma de hablar Por su forma de saludar Era de noche Pero el portero Lo miraba y decía Este si es Este si es uno De la casa Este si es del dueño Este si es hijo del dueño Él puede sacar El puede sacar las ovejas Es el hijo Este es el dueño Este es el señor Jesús ¿Por qué? Lo conoces Porque usted ha hecho Una evaluación Una buena observación Usted conoce su voz Usted conoce su palabra Cuando usted vea Que viene alguien Diciendo cosas No, no es la voz Del señor No es la voz Del señor Es la voz De un hombre No es la voz Del dueño De las ovejas Es otra voz No está aquí registrada No la voy a dejar entrar Analiza Verifica ¿Ok? Porque recuerda Que una vez Que usted abre la puerta La Biblia dice En el libro de Juan Capítulo 10 A este A este A este abre el portero Y las ovejas Oyen su voz Y sus ovejas Llaman Por su nombre Y la saca Una vez que usted Le abra la puerta A un mal pastor A un ladrón A un asalariado Que solo quiere Apoderarse de las ovejitas Para quitarle la lana Él las empieza a conocer Las enamora Y después las ovejas Se acostumbran A la voz De esa persona Y ya Y si usted se las entregó En manos de alguien Que no era O una organización Que no está cumpliendo Con la palabra de Dios Usted las está entregando En manos De un ladrón Que solo las va A despellejar Y se las va a comer Así que cuidado A quien les está bien Cuidado A quien está recomendando Ay Escuchen a Julano Vayan Al apóstol Julano Cuidado Está basado En la palabra De Dios Completamente Lo que él dice Usted dice Si porque él lee La Biblia El diablo cita La Biblia Mateo capítulo 4 Lucas capítulo 4 El diablo le citaba La Biblia a Jesús Así que cuidado No te confundas Que porque usan Una Biblia Porque están bien vestidos No te vayas A confundir Con eso Mi hermano querido No lo hagas No No es así Así que Mire lo que dice Las ovejas Son hechos Y las ovejas Llaman por su nombre Y las saca Y una vez afuera Si usted no se la entregó En manos Del hijo De De alguien Que represente a Dios Si no se las entregó A otro Una vez que estén afuera No sabemos Que él va a hacer Con ellas Pero si usted Se las entregó A Jesús Mire lo que sucede Cuando os He sacado fuera Todas las propias Va delante de ella Y las ovejas Lo siguen Porque conocen su voz Y ya está hablando De un contexto De que Jesús verdad Cuando nosotros Hacemos bien Nuestro trabajo Cuando el Señor Venga Todos le vamos a Identificar Como nuestro Dios Es por eso Que en esta mañana Yo Es mi deseo Instarte Hermano querido Es mi deseo Invitarte Que hagas bien Tu trabajo Es mi deseo Motivarte A estar pendiente De tu hermandad A estar pendiente De tu casa De tu familia Cuantos de tu familia No son cristianos Anótelo Cuantos están estudiando La Biblia Cuantos no Anota En tu iglesia Cuantos están En una iglesia Cuantos están estudiando El folleto Cuantos están estudiando La Biblia Anota Los que no Vamos a instarles Es tu trabajo Como portero De Dios Es tu trabajo Entregar A salvo Las ovejas Al pastor Al pastor Es tu responsabilidad Mi hermano Líder de iglesia Te quiero invitar A que le sea fiel Al Señor A que te abstiengas De tus propias necesidades De tus propios pensamientos Es que a mi me parece Que Y yo quiero Llevar Es que aquel hermano Uy me parece Predica muy bonito Y yo lo voy a recomendar Cuidado Si no está en regla Con la palabra de Dios Algo raro tiene Puede hacerlo muy bonito Pero algo raro Extraño tiene No entregue las ovejitas A manos de un pastor equivocado Insta los a que Conozcan bien su casita Conozcan bien sus creencias Conozcan bien su palabra de Dios Y de esta manera Ellos van a aprender Una vez que ellos conocen La palabra de Dios Ellos van a aprender A conocer la voz De el verdadero pastor Y así cuando empiece A llamarlas Un falso pastor De afuera Ellos dicen No, no Esa voz es extraña Esa voz es rara No me parece Y la van a rechazar Porque Ya han reconocido La verdadera voz del pastor Que es la de nuestro Señor Jesucristo Es por eso Mi hermano querido Tenga mucho cuidado El Señor te necesita Yo quiero invitar Aquellos Que en esta mañana Me han escuchado Están allí prestando atención Quiero invitarles Que allí donde estén Vamos a colocarnos en pie Vamos a decirle al Señor Yo quiero ser tu portero Yo quiero cuidar de tu iglesia Señor Yo quiero Desvelarme Yo quiero Saber exactamente Cuantas están adentro Cuantas han salido Yo quiero hacer bien mi trabajo Señor Yo quiero mirar Yo quiero velar Yo quiero estar preparado Para cuando tú vengas Entregar en tus manos Lo que me has dado Las ovejitas Mi familia Mis vecinos Entregarnos en tus manos Y así juntos Poder vivir contigo Por la eternidad Yo quiero ver Esos hermanos de pie En este momento Y diciéndole al Señor Yo quiero Yo lo quiero hacer Yo quiero vigilar Yo quiero servirte Yo quiero ser un siervo del Señor Quiero verles allí en pie Y juntos vamos a elevar esta oración Y vamos a decirle al Señor Úsame Para tu obra ¿Te gustaría colocarte en pie? Vamos a orar En este momento Amado Dios y Padre nuestro Te damos muchas gracias Señor Porque nos dan la oportunidad De servirte Nos dan la oportunidad De estar en tu rebaño Señor Ahora nos has dado Esta responsabilidad De velar Por las que están En nuestro entorno Por las que están En nuestro cuidado Señor Permítenos hacer bien Nuestro trabajo Permite vigilar Permite que conozcamos bien Cómo es tu casa Señor Cuántos hay dentro de tu casa Permítenos que hoy Señor Podamos empezar A escuchar tu voz A escuchar tus palabras Saber cómo hablas Saber cómo caminas Señor Permítanos por favor Ayuda que mis hermanos Que me están escuchando Puedan comprometerse en Señor A servirte mejor A hacer bien su trabajo A no ser negligentes A no estar dormidos Sabiendo que usted Está presto en venir Señor Debemos estar con los ojitos Abiertos Ansiosos Esperando Señor Que aparezcas en la nube De los cielos Por favor Levántanos Si estamos dormidos Despiértanos Para que hagamos bien Tu obra Señor En tus manos Entregamos la vida De cada amigo Que nos está escuchando Cada hermano De otra denominación Señor por favor Permita que ellos Puedan identificarte A ti como su único pastor Que no crean en hombres Que se están disfrazando De ti Señor Que dicen conocerte Pero no No te conocen Porque no hablan Como tú No usan tu palabra Señor Usan solo su forma De pensar Por favor Señor Ayúdanos A hacer bien nuestro trabajo Y alejar Al ladrón De nuestro lado En tus manos Dejamos nuestra vida Señor Bendícenos Por favor Bendice a mis hermanos Y permítenos Que cada uno de nosotros Pueda Darte cuentas claras Cuando vengas En la nube de los cielos Estas cosas Las pedimos En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Mi hermano querido Que Dios te guarde Feliz sábado Que Dios me lo bendiga A todos Que poderoso Mensaje Que nos ha dejado Hoy día El Señor Continúo mis hermanos Con la presión Del Evangelio El Señor Está muy pronto A venir No demayemos Pidamos al Señor Que fortalezca Nuestro espíritu Pidamos Mis hermanos Al Señor Que fortalezca Nuestra vida cristiana Mientras vivamos En este mundo Habrá muchas enfermedades A pesar de todo El Señor Siempre va a estar Con nosotros Hasta el fin Del tiempo Y para terminar Con este culto divino Vamos a buscar En nuestros signarios En el himno 181 Una esperanza En el himno 181 Amén. 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 Amén.